...va a ser sede del Proyecto Aborigen, este proyecto que convoca a todos los tucumanos a Tafi Viejo a la presentación de lo que va a ser esta fiesta electrónica titulada Proyecto Aborigen que busca afianzar su liderazgo regional y apuesta a crecer. El próximo 25 de noviembre comienza un nuevo proyecto de la mano de la Boite Club y PFB Producciones en un marco natural inigualable y con el apoyo de la Municipalidad de Tafi Viejo en las áreas de turismo, medio ambiente, transporte y seguridad. Proyecto Aborigen se gesta como los eventos masivos más importantes del norte del país en esta materia y de la mano del equipo de profesionales con mayor experiencia en la región. Cultura, esparcimiento y medio ambiente son los motores fundamentales de esta iniciativa y en la misma se planifica presencia artística internacional de primer nivel, la envergadura de producción, montaje técnico sin precedentes y el acompañamiento de empresas y marcas de gravitación nacional como Budweiser, Speed, Holtmoser, Absolute Vodka y otras más. En esta primera edición se presentarán los DJs Dennis Horvat de Croacia, Alex Orión de Holanda y Federico Monachesi como talento local y además de lo musical se plantean espacios de relax, food tracks y la posibilidad de adquirir servicios de hotelería junto a los ingresos al show. Modalidad que ya se encuentra agotada para esta primera fecha, Proyecto Aborigen que va a ser en Bosque y Hostería, Batahualpa, Yupanqui, en Tafí Viejo Tucumán, el 25 de noviembre desde las 22 horas. Así que están todos invitados, recuerden que van a salir también colectivos desde la Plaza Urquiza y pueden recibir más información en el Instagram de alaboiteclub, arrobalaboiteclub es la página. Y también hablamos con el productor de este evento, Cristian Castillo, que es el que impulsó este evento y nos decía lo siguiente, escuchamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Castillo, todo el mundo me conoce por Chaski. Estamos por hablar acá de Proyecto Aborigen, que es la primera edición que vamos a alargar este 25 de noviembre en conjunto con PFB Producciones, la Watt Group. Vamos a lanzar este Proyecto Aborigen que en esta edición vamos a traer dos DJs internacionales. Va a estar abriendo Fede Monachesi, un DJ productor tucumano. Va a hacer el warm-up Alex Orion. Va a terminar la fiesta con todo Dennis Horvat del sello Afterlife. Va a ser una fiesta increíble. Hay mucha apuesta en escena, pantallas, DJs de otras provincias, así que la apuesta es grande. También vamos a tener zona de relax. Va a haber folk tracks para poder comer algo y un par de stands más, así como abanicos y cosas así más para comprar ahí en la fiesta. Tratamos de acercarnos a lo que es grandes plazas como son Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, tanto artísticamente como con la producción. Y para poder conseguir entradas pueden ingresar a través del Instagram de la Watt, que es la.voite.club. Ahí pueden encontrarse con todos los de RPP que están vendiendo entradas. Tenemos gente vendiendo en Salta, Catamarca y Santiago. Van a salir colectivos desde la Plaza Urquiza y desde el Shopping El Solar en Yerbabuena. Lo llamamos Corredor Seguro. ¿Por qué lo llamamos Corredor Seguro? Porque por ahí también tenés el auto, pero si vas a tomar algo es preferible que vayas en el bondi y no marejes. Esta fiesta la vamos a realizar, bueno, como sabían, el 25 de noviembre en la Ostería Atahualpa-Yupanqui de Tafi Viejo. Y también queremos dejar claro que estamos recibiendo todo el apoyo de la Municipalidad de Tafi Viejo, así que estamos haciendo en conjunto con la ayuda de ellos. Bien, bueno, ahí presentamos entonces lo que va a ser este proyecto aborigen que se va a desarrollar en la Ostería Atahualpa-Yupanqui este viernes, mañana. A partir de las 22 horas y por más información pueden entrar a la página de Instagram de la Voite Club o la Watt, como todos lo conocen, se puede pronunciar de las dos maneras, pero están todos invitados mañana a este mega evento que se va a llevar a cabo en Tafi Viejo. Bueno, muchas gracias de la Voite, acá estábamos discutiendo, cuando éramos chicos era Night Club o la Voite, ¿sí? Y ahora le dicen la Voite, bueno, castellalizaron, está bien, alguno habrá escuchado, pero es la Voite, es la Voite, así decíamos antes, así decía Fernando a él, me acuerdo. Bueno, muchas gracias.